hola amigos bienvenidos a mi canal el toñón muy pronto llegará a roblox se actualizó la experiencia y ya está la fecha del evento será desde el 17 de noviembre al 20 y por lo visto habrá cinco ítems gratis entre ellos un imout hay varios emblemas cargados uno de los ítems confirmados será este pase vip pero también hay otros emblemas de este gorro esta camisa y este pantalón también quizás otro ítem sea estos anteojos igualmente hay muchos otros ítems que figuran fuera de oferta en la tienda por el momento veremos cuál de ellos serán gratis recientemente se filtraron estos zapatos que todavía no figura en catálogo hay muchos de los ítems que se habían filtrado que al final están con robux en la tienda níquelán muy pronto habrá una nueva actualización donde se podrá obtener tres accesorios gratis para el avatar hace pocos días estaba a prueba los posibles minijuegos que serán para conseguir los ítems así que si todavía no tienen la calabaza apúrense en a conseguirla antes que se actualice nars color quest finalmente cerró su experiencia aparentemente hasta el año que viene donde vendrá nuevamente con más sorpresas no se olviden de reclamar el fantasma porque el 2 de noviembre se termina recuerden que hasta el 20 de noviembre tienen tiempo de conseguir el patchwork en spotify si no tienen todavía el papá noel recuerden ingresar el promocode porque es por tiempo limitado en beatlán todavía pueden conseguir el pogo para eso tienen que entrar al portal hoy probé entrar con otra cuenta y me apareció el cartel de entrar cinco días para tener las salas electrónicas pero estas salas aparecen en la tienda con 150 robux mirando los emblemas aparecen ganados ayer no estoy seguro si se obtendrán gratis si alguno lo tuvo en estos días dejen su comentario también se filtró esta rosca de reyes que no se sabe si será gratis con robux o algún cromo code todavía tiene que salir esta cafetera que se había filtrado y probablemente sería gratis el pollo finalmente es un ítem que se entrega comprando una tarjeta de regalo amigos en mi viscord uno de mis administradores lloyd estará realizando un sorteo de robux que tendrá varios ganadores a partir de hoy hasta el 10 de diciembre tienen tiempo de unirse al grupo de roblox en este grupo el que gane podrá recibir los robux pero el sorteo se lanzará el 10 de diciembre y el 25 de diciembre terminará en la pestaña anuncios tendrán todos los detalles les estaré dejando el link de mi disco en la descripción del vídeo no se lo pierdan recuerden que en comunidad también posteo algunos ítems que se van filtrando y muchas otras cosas esto fue todo por hoy no olviden suscribirse a mi canal chau chau chau